No hay nada que lutear con 4 grandes asqueros RECOSA 4 No hay nada de pelear No valoro a la pelea Dale, 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 dale Tecleale weón, vuelve a entrar tus cosas Relutea, dice el weón PUSHAMO SERIES, PUSHAMO SERIES Creo que... PUSHAMO SERIES, PUSHAMO SERIES, PUSHAMO SERIES Están montados los de Norte Uy, se murió alguien Arlando ¿Quién? LUTI PIPI 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 Ya no sé quién es ahí, loco ¿Quién haces ahí? Venga, venga, venga Venga Norte, venga Norte Menos botes de ese que hace espíritu No fue rata, pero sí, lo cacharon Ahí trae yo las 3 cargas, loco No hay nada ¡Ej ном tío! ¡ перевulch Nation kaçoE euh ooo! Lo hace, básicamente Fiveras el chat, bununla Un tubeo, funcionan Bunla, musiquewashn ¡Tipipipipipipipipi! Bueno pues Linhurr ya no va a capturar Luego llegué a la batalla. Este wey se bajó a pegar, what the fuck? Muchachos, vamos a dar wey Dejen de pegar, dejen de pegar Dejen de pegar tontamente muchachos No hay nada para colgar acá, por eso fue la razón Vamos a ser wey, vamos a ser wey Ya, listo muchachos Encanten Está chido porque matas y se re-equipan Matas y se re-equipan, como están al lado Uy, pero... Mano, hay gente wey, la cae 5-3 de absoluto Uy, están haciendo el lampo, están haciendo el lampo Están haciendo el lampo, es el último golpeo si quieres Regulú, regalón Vale, no hablo, no hablo entonces Quedan sus Suresse algunos Están en el lampo, están en el lampo No sé cuánta idea le queda a nuestro campeón, pero... Listo, venga, 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 cuándo es el campeón? Llega de Suresse, llegan de Suresse también Vamos, tres... No, es un muro, loco Mira, es un único de mierda No, no, es un muro, no, es un muro Tranqui, tranqui, tranqui Dentro No hay nada, Sures, Sures, Sures Que asco Salen del lampo gente, no resuelan daño del boss Vamos, maldito Otro Uy, ese cuida, ese cuida, ese cuida, ese es Puida Marvel, Marvel Este, este es Puida, este es Puida Está descendente Ah, mamá, mamá Lo pusen en Dan, 2, 3, eh No, no hay nada Regulú, Regulú, ¿Dónde vas? Bueno Ya, me metí no te creo que nos haya espantado este mamo este maga voy a marcarlo esta va fuera tiene que tiene tiene que tener 7 no tiene nada pero se pasa de ida de ida a ver a ver a ver a ver a ver esta uno aqui son estos tres en tres no no tengo no tengo no tengo yo tampoco what oh ese es de la ars su ciudad oh cállelo oye gente por favor juntos en sureste no se donde estan veo un rojo en hueso hay que montarnos juntos vengan surewest vengan surewest vengan surewest vengan surewest este mal criado ven uno que tiene cubo ay está pegue ya tiene puntos de bandidos mas juntos mira 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 se mató oye esta gente que rico oye tan hermoso tan hermoso vega pega pega suele vega pega pega suele vega 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 aca que uno que tiene Cuba Vamos a caer en el agua, si que lo peguemos en 5 4, 3, 2 Mira, mira, mira ¡Pero paca uno! ¡Paca uno, huevo! ¡Pero uno que tiene cubo! No sé que lo peguen, no sé que lo peguen Capucha, capucha, capucha Ni siquiera fue el T8 Capucha, 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 capucha Norte, norte, ok, en 10, en 10 Maten ese, maten ese Puso, puso, puso Ok, norte, norte, norte 3, 2, 1, norte, norte ¡Oh, su perra, madre! Defensivos, papi, defensivos Vamos, Norwez, vamos, Norwez Vamos, Norwez Espérate, porque ando pegando de gratis acá, eh Norwez, chicos, juntos, juntos en Norwez Juntos en Norwez, juntos en Norwez De acá el per sureste, ok Sigamos Norwez, sigamos, 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 sigamos Ok, en su front, todos los front, ok Todos los front nos reventamos En 10 todavía, en 10 todavía Sur, chicos, sur, sur, en 5 4, 3, 2, 1 Venga, 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 venga Cuatin 있거든요 Venga Norwez, venga Norwez, venga Norwez Que nadie muere, que nadie muere, que nadie muere Chapean Rece, chapean Rece, chapean Rece Capucha, 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 Capucha Sí Buena, buena, buena Sur West, ok En 3, 2, 1 Sur West, tranquilo Sur West, sur West, sur West ¡Ven, vénanse a surfers, avancen en surfers! Puja en surfers, puja en surfers, tanques en noreste, tanques en noreste, aquí murió, caras! ¡Tanques en noreste! ¡Pasen surfers ! Bueno, 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 estaba bien, estaba bien, estaba bien, estaba bien Ok, noreste, ok, noreste chicos, noreste, noreste, noreste en 5, noreste en 5 4, 3, 2 ¡Aca noreste noreste! ¡Fuera, esto no es el sulta! Ay, estoy farmiendo un árbolito Vengan, vengan Azurés, vengan Azurés Jajaja Está mal, hermano Cuídense, cuídense Cuídense, cuídense Bien, bien, bien Ok, ok Vengan West, vengan West, vengan West Ok chicos, full no rest, ok Vengan, vengan, vengan Azurés, vengan Azurés Vengan Azurés, vengan Azurés Vengan Azurés, vengan Azurés, ok No rest, no rest conmigo en 3 2, 1 Qué caso, uno por una Va, nos clapea bien, huevo A la mierda, buena, buena Vengan Azur, vengan Azur, vengan Azur Vengan Azur, vengan Azur Compuchas, compuchas, compuchas Compuchas, compuchas, compuchas Azur Encima Nuestra, encima Nuestra, encima Nuestra, ok Le pongo allí, le pongo allí, le pongo allí No rest, no rest chicos, no rest 3, 2, 1, no rest, no rest No, huevo Bien, 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 bien Posean, posean Pulen, pulen, pulen Pulen, pulen Azo Camínen Serias, camínen Serias Sur West Sur West Sur West Sigan Sur West Sigan Sur West Tengo el 5, tengo el 5, todo en Nuestra, ok Todo en Nuestra, todo en Nuestra Mira Nuestra En 5, 4, 3, 2 Cala Fran, cala Fran, cala Fran Baila, baila, baila Sigan Sur West Capuchas, capuchas Capuchas chicos, capuchas, capuchas Capuchas, capuchas, capuchas No abandonen la Fran Pérense la Judy, parense la Judy Voy a poner el Judy, voy a poner el Judy, voy a poner el Judy Todo en Nuestra, todo en Nuestra, 3, 2, 1 Mira toda esta gente, mira toda esta gente Me falta mas daño chicos Oh, buena, buena, buena Paqueden, 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 dejan de pushar, dejan de pushar Me va a quedar en West, paqueden West chicos Me va a quedar en West Ya, 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 corre Ya, 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 ya Me jalo, Regulu, me jalo una aguja loco Que es eso, como se llevan aguja Oh, Regulu, clapeate con Chatumare Oye, loco, que voy a hacer este puto Todos son rato 5 clans a 1, huevo Chatumare, huevo Loco, loco, es que mira Mira toda la skill que tengo Es una ton...